¿Cómo están? Yo soy un nuevo video y en esta ocasión nos vamos a ir a un viaje por 3 días al fantástico mundo de la Riviera Maya Espero que les guste, la verdad va a haber muchas sorpresas, vamos a tratar de grabar todo, todo, todo Desde que llegamos, desde que no estamos llegando en el camino, cuando salgamos cada parte del hotel Así que vamos a ver, espero que la verdad nos disfruten mucho Comencemos nuestro fantástico viaje y quédate conmigo Estamos aquí ya en el auto saliendo, bueno queremos de comprar un cafecito para el camino Y pues vamos a preparar nuestra camarita, esto es Toto, Toto nos cuida lo que viene siendo pues el lugar ¿Verdad Toto? Dice que no, pero si Bueno chicos, ahorita aquí ya quitamos a Toto, que por cierto la sentamos por aquí Para que podamos pues armar la cámara Despídete Toto Ya tenemos nuestro cafecito para el viaje Que por cierto hace que es un calor acá de la chinga de Yucatán Pero pues es para que nos mantemos despiertos Si no, pues no ha podido ver este video Bueno, está caliente Y nos estamos yendo, como les había comentado en el principio de este video Estamos yendo a un fantástico lugar de la Riviera Maya El cual es este, un hotel, ¿verdad? El hotel de Catalonia Ya tiene bastante tiempo, de hecho que no vamos por ahí desde Es un excelente lugar, uno de nuestros hoteles favoritos El tiempo aproximado para llegar allá, estamos hablando que es como de 4 horas 5 horas, nos quedamos por ahí a pasear Pero como 4 horas, 3 horas y media Dependiendo de la velocidad en que vayamos Así que pues estamos yendo con cuidado Porque queremos llegar a nuestro destino, ¿verdad? Pero también vamos a hacer una pequeña Una pequeña parada En lo que viene siendo la ciudad de Valladolid Una visita así toda express Porque nos falta todavía comprar una bata de salida que quiere mi esposa Y una gente que quiero yo Así que tenemos que parar a Valladolid Y ahorita les voy a mostrar el Valladolid Y después grabaremos más tranquilamente lo que es Valladolid Así que vámonos y continuamos Hemos llegado acá a Valladolid Estamos caminando Hicimos la parada que les habíamos comentado Que necesitamos conseguir unos lentes Porque salimos así casi deprisa Falten los lentes Falta conseguir la bata de salida de su traje de baño ¿Bajan ya? ¿Qué esperan? Estamos caminando acá en esta fantástica ciudad Que por cierto pronto debemos de venir a grabar para que les conozcan Y vamos acá por el centro de Valladolid Vean una visita así rápida, rápida como dicen Mientras que consigamos los lentes Son 10 para las 11 Ya debimos de haber estado casi ya llegando Habíamos calculado que íbamos a llegar como por ahí de las 12 o al mediodía Y aún seguimos acá en Valladolid Por lo que dice hay mucho turismo ahí Estamos en julio Veo que hay bastantes camiones de turismo Estamos ahorita en el mero centro de Valladolid Aquí tenemos la iglesia a mi mano derecha Hoy te voy a enfocar la iglesia para que vean Si tienen oportunidad de venir acá a la ciudad de Valladolid Si no eres de acá de Yucatán o si eres de Mera igual porque no venía acá Es una excelente ciudad, un excelente lugar para venir a visitar La verdad tenemos cerca acá lo que viene siendo Chichen Itza Tenemos una ruta de cenotes fantástica Aquí en Valladolid en el centro hay un cenote muy famoso Y aquí a los alrededores hay varios cenotes El cual podemos visitar que nos queda súper cerca Así que ya saben si vienen a visitar acá en Yucatán No duden en pasar aquí en Valladolid Y a probar una riquísima comida 100% casera Así que espero que estén pronto por aquí Y vamos a continuar con nuestro viaje Ya no estamos quitando de Valladolid La verdad fracasamos yo ni lentes, ni falta de salida Ya nos atrasamos la verdad muchísimo Son cuarto para las dos Hicimos acá en Valladolid como una hora y cuarto La verdad no lo tenemos planeado Pero ponemos paseamos un poquito Así que vamos a meterle un poco de velocidad para este viaje Ya que hay que llegar al hotel ya es tarde Por fin conseguí mis lentes Después de parar en 20 mil dólares por tratar de conseguir Bueno, no sé qué tal me quemo Pero son los únicos que pude conseguir Así que nos quedaremos con este para grabar durante los tres días Por fin el momento que todos esperamos Estamos llegando aquí a la puerta Vamos a registrarnos ya Vamos aquí a llegarnos Vamos a registrarnos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué parte va? Ah, de Cataluña ¿Quién sabe llegar? Sí Gracias Creo que vio la cámara Y se cuidó No me revisó Después de un largo viaje Por fin hemos llegado al hotel Así que vamos a registrarnos Y a comenzar esta fantástica aventura Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Van a hacer check-in? Sí ¿Nos visitan de? Mérida Mérida, muy bien Nos van a pedir sus identificaciones Y su confirmación Perfecto Gracias mi amable Ya pues si nos hemos registrado Nos han dado ya nuestras tarjetas, cupones Y todas las demás promociones Así que vamos a pasar a conocer el hotel Mientras porque llegamos Creo que un poquito antes Son las 2 Y ya las 3 Es la entrega de los cuartos ¿No? Voy a ir Voy a check-in Así que vamos a pasar a conocer La verdad ya tenía Más de No sé Un rato que no entrábamos Bueno, más bien que no veníamos a este hotel Ya alrededor como de Cuatro años creo yo Sí Como cuatro o tres años La verdad es un hotel que nos gusta mucho Ya hemos planeado regresar Pero como les había comentado Es un hotel que está muy peleado ya Así que Por fin ya estamos llegando acá Vamos a conocerlo un poquito Después de Les digo Tres, cuatro años Lo que me gusta acá es el ambiente La verdad El ambiente está Genial Siempre me ha gustado Siempre he disfrutado el ambiente Que hay acá en Cataluña Por eso es uno de mis hoteles favoritos Espero que No haya cambiado nada A ver que sigue igual Ya que todo lo vamos a grabar Así que vamos a ver Qué tantas actividades hay Qué tanto vamos a hacer Ahorita creo que vamos a ir A un restaurante Tal vez a almorzar No sé si logran apreciar Unas escaleras Que están aquí A mis espaldas Es uno de mis lugares favoritos Pero en la noche Van a ver por qué Van a saber por qué Van a descubrir Porque rayos Me gusta este hotel Y me gusta sobre todo Allá arriba Ahorita no hay nada Tranquilos Hay curiosidad De ver qué hay allá Pero en la noche Vamos a ir precisamente Por ahí Y van a ver Todo lo que hay por allá Y por qué les digo Todo esto Que es uno de mis lugares favoritos Al menos para mí Y una de mis razones Por volver aquí Es que no puedo ir a las clases Mira lo que hay Y una de mis razones Bueno pues Esto ha sido un breve recorrido De lo que en Catalonia Nos ofrece Al menos para comer Lo que había sido La comida buffet No era para el almuerzo Así que ya llegó la hora De escoger mi comida Y en un momento más Nos vemos Para ver qué voy a escoger Hay tantas cosas La verdad No sabría decir Qué voy a escoger Pero vamos a descubrir Qué agarraremos Después de pensar Un momento Qué vamos a comer Porque hay bastante Bueno yo terminé Escogiendo esto Un poquito de papitas Una chuleta por aquí Un poco de res Para variar Mi pirámide de comida Y por supuesto Y por supuesto Verdura no puede Empatizar Un poquito de brócoli Y como pueden ver Agüita No sé qué agua Y la verdad Vamos a ver Qué es Como yo chache Para que coma No sé qué tenga acá Pero vamos a ver Qué tiene Nada de gordura Vemos que tiene Una chuletita por acá Tiene pescado Tiene esto Que no sé qué sea No sé qué es ¿Qué es crema de ajo? Crema de chipote Crema de chipote Tiene un poquito De disque carne Al pastor Que la verdad Pues pasión Pero tiene carne Al pastor Y tiene un pan integral Para la digestión Así que con su permiso De ustedes Con su permiso De ustedes Vamos a comer Y seguimos luego Grabando Por fin hemos terminado De comer chicos Nos medio llenamos ¿Te llenaste? ¿Te llenaste? Sí, nos llenamos Sí, nos llenamos Ahorita Estamos yendo Directo a brindar Llegó la hora De brindar Dos teclas Bum, bum ¡Gracias! Acabas de sacar del área de exclusividad, no nos aceptan porque somos pobres. Ahora si estamos bien sudados, vimos por la maleta y el calor, ya ya estamos llegando la hora de que nos metamos a la oficina, está el calor exagerado la verdad, así que vamos a ver como son nuestros cuartos ya que llegó la hora de que nos entreguen el cuarto. Bueno amigos ya hemos llegado acá al cuarto ya por fin, la verdad por cuestión de esperar creo que unos 30 minutos más, nos tocó un cuarto un poquito mejor según de lo que nos iba a tocar, estamos aquí ya entrando, ya está lista para la playa todavía, para la piscina. Ok, pues vamos a hacer un breve recorrido, aquí principalmente se puede ver lo que voy haciendo el cuarto, aquí está, tiene una pantalla que está atrás de mí, la cama, el clima está prendido. Cuenta con un closet que es algo pequeño pero pues no lo vamos a ocupar mucho verdad. Cuenta con una caja fuerte para guardar estas cosas que es esta que estamos por aquí viendo. tenemos un frigo bar que está lleno pues con agua y algunas que otras bebidas que están por ahí. tenemos aquí el baño, este es el baño pero aquí está, y aquí está el baño, está mi espada toda azulada, tenemos acá la secadora, tenemos brindaduro, tenemos las toallas listas para utilizar y la recadera. Y por último chicos tenemos aquí nuestro pequeño balcón, el cual podemos disfrutar una buena vista hacia, bueno no hacia el mar pero si hacia el lobby, y bueno podemos venir acá relajándose un poco, así que continuamos y ahora si nos vamos directo a la piscina. Bueno amigos, acabamos de recibir unas malas noticias. La verdad no se recuerdan que cuando llegamos les había dicho que iba a hacer una sorpresa el segundo piso pero resulta que están remodelando el hotel que ya no es como era. Entonces la parte de arriba era nuestro lugar favorito porque era una crepería, nada más que por el momento está cerrado y actualmente está acá en el snack, es decir, es el que ven allá en el fondo. Y bueno pues la verdad habían crepas de todo tipo, saladas, dulces, había malteadas de frutas naturales, la verdad muy muy ricas, pero pues ni modo nos tocó la remodelación y si reabrirá todo eso, pero es un nuevo lugar que están construyendo todavía allá. Mientras pues nada más hay crepas, ya no hay malteadas, solo hay crepas dulces, ya no hay crepas saladas, así que ni modo tenemos que comer una crepa dulce de consuelo que están por aquí. Así que provechito. Son cinco para las siete chicos, ya estamos casi ya terminando el primer, el primer día aquí en el Cataluña. La verdad ahorita ya nos estuviéramos preparando para ir a las crepas que habíamos dicho. ¿Cierto o no? Vean, vean la cara de su sufrimiento, vean, vean, vean. Es la verdad. No es que la neta, las crepas eran genial. Había una crepa que se llamaba Pancho Villa, que era... Era deliciosa. Estaba para chuparse los dedos, pero literalmente para chuparse los dedos, o sea, era chorizo con la crepa y... Les comenté anteriormente que hay una nueva construcción y etcétera. De hecho no hemos grabado la nueva construcción. Yo sí. Tú sí, yo no. La nueva construcción. Sí, síganla. Chashi Avila, que la sigan. Allá está lo que mostramos de la construcción. De hecho, mañana vamos a ver si podemos mostrar la construcción que está en camino, ¿verdad? Y la verdad, yo quería mi Pancho Villa, quería mi malteada de fresa natural, que estaba genial. Allá habíamos planeado, habíamos literalmente planeado cenar. O sea, no habíamos comido mucho, o sea, vieron lo que almorzamos cuando llegamos. No habíamos planeado comer para poder cenar. Pero bueno, las cosas nos tocaron... Pues no puedo decir que es mal, porque la verdad, nos la estamos pasando bien, realmente bien. ¿Cerno? Sí. Su cara de tristeza. Yo quiero mi Pancho Villa. Nos la estamos pasando bien, y pues ya nos resignamos, que ya no hay crepas saladas, que la están construyendo, y tenemos que volver a Catalonia para que las crepas cuando terminen de construir. Así que continuaremos para adelante. Estamos ahorita ya de noche, como pueden ver casi, casi no se ve, casi no se ve, vamos a caminar. Nuestros planes es ahorita ir, primero ir al teatro, después, después ir al comer, y de último, y de último ir a la disco, que es de 11 a 2 de la madrugada. Va a poder grabar todo lo que podamos grabar, todo lo que podamos. Estamos aquí ya en el teatro, y en el teatro no sé si se va a escuchar o no, si no se escucha pondré sus títulos. Aquí abajo, si no se escucha, es que pondré sus títulos. No sé de qué va a tratar el teatro el día de hoy, pero estamos acá ya ansiosamente esperando. Así que vamos a ver de qué se tratará, a descubrirlo conmigo. No, 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 no. Vamos a ir para ver después de ir de allá. Vamos a ir para ver después de ir de allá. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Bien amigos llegó la hora del kayak Vamos a arrastrarlo Hay que arrastrarlo para meterlo Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 100% mexican hecho en México making Mexico todos lo conocen como el body shaker pero es no as body shaker el es el señor Mister Israel el último del equipo de la animación es el danseo de Breakdance es nuestro breakdance a nosotros ¡suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Applauso para Jesús! Muy juntos en el octubre de nosotros somos We Are su equipo de entretenimientos We Are Sport & Entertainment Team Cataluña y Luquea Excelente 2016 Muchísimas gracias, thank you so much regresamos a las 3 de la tarde con más actividades para todos ustedes we're gonna go in a long time Bienvenidos a 3pm con más actividades para todos ustedes Este es nuestro tercer día chicos, ya estamos a punto de terminar esta aventura Seguimos acá como podrán ver en el hotel, descansando un rato Pero llegó la hora de irnos Espero que les haya gustado este video, si te gustó regálame un me gusta Compártelo con todos tus amigos y sobre todo y muy muy importante, suscríbete Ya que al suscribirte te estarán llegando todos los videos que estaré subiendo Así que yo me despido, les recuerdo mi nombre, yo soy Memo Medina Y nos vemos hasta la próxima aventura, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!